A mí no me preocupa tanto, digamos, que haya personajillos insultando en redes. De hecho, vamos, yo no pierdo el tiempo, yo soy de gatillo fácil, yo los bloqueo, tengo unos 40.000 bloqueados y la verdad es que cada vez molestan menos, porque es verdad, al final te dedicas unos cuantos días a hacer limpieza de gilipollas, y al final entras a Twitter un poco más calmado. Bueno, siempre queda alguna rata por ahí, que de vez en cuando asoma el morro, pero nada, eso enseguida lo bloqueas. Yo creo que estamos además muy influenciados por la dinámica de redes, y esto provoca monstruos, lamentablemente. Yo solo tengo Twitter y la verdad es que algún día espero tener la capacidad también, por temas laborales y todo, de poder abandonarlo todo, porque reconozco que es muy tóxico y reconozco que además es un territorio donde la mala gente se hace fuerte. Sí, sí, sí. Donde la gente además, pero bueno, igual que en YouTube, la gente que no es que crea contenidos y debates, digamos, pues para, no sé, pues podemos estar aquí debatiendo sobre, no sé, pues sobre cómo cambiar las cosas, cómo hacer mejor, no, es que hay gente que se dedica a hacer bullying directamente en las redes sociales, que empieza a coger vídeos de otra gente, ¿no?, y empieza a humillarla, empieza a reírse, a monetizar ese odio, a incitar al odio, a hacer esa batalla cultural de la que habláis vosotros constantemente, ¿no?, de derribar, de intentar derribar todos esos consensos en materia de derechos, ¿no?, que creemos que son pilares básicos para la convivencia, para la democracia, ¿no?, independientemente de muchas cosas, pero claro, es gente que vive de parasitar, digamos, a la sociedad, ¿no?, y que además lo que es, pues eso, son parásitos que además infectan, ¿no?, con su veneno y con el virus que meten en las redes y donde, lamentablemente, pues hay mucha gente joven, que yo lo contaba el otro día, que muchas veces, si buscas determinadas palabras, yo que sé, feminismo, ¿no?, una vez que hice la prueba, ¿no?, o buscas feminismo en YouTube, pues te empiezan a salir toda la carroña incel misógina de la machosfera. Tú imagínate que tienes 11 años y quieres aprender sobre feminismo y te metes ahí en YouTube, ¿no?, y te empiezan a salir, pues, mamarrachos, ¿no?, de este tipo, ¿no?, que lo que hacen es, pues eso, por reírse del feminismo, decir que el hombre está perseguido, que ya no se puede decir nada, que no sé qué, que toda la basura esta de la que ya sabéis. De hecho, sí, sabemos bastante, por desgracia o por suerte. De hecho, me atrevería a decir más. Yo creo que vivimos en un sistema, evidentemente, capitalista, individualista, que fomenta, precisamente, esta cultura de la desinformación, del clickbait, del insulto, del bullying, y esa toxicidad, a veces, hasta nos contamina a nosotros. Es que, al final, hasta, a veces, yo veo tweets o veo cosas que hice en el pasado, o reacciones que tuve, o cuando entré al trapo en según qué mierdas, o dije según qué cosas, que, aunque, evidentemente, en general no es comparable a ciertas cuestiones que se dicen, pero dices, ostras, es que yo, si esta persona lo hubiera tenido delante, yo esto no se lo hubiera dicho, o no se lo hubiera dicho así, o no habría metido la pata, ¿no? O no habría puesto un tuit así rápido, sin mirar mucho. Es decir, es que es una mierda, o sea, es una dinámica de mierda, que, como tú dices, alimenta al monstruo, como el monstruo marca registrada, pero también nuestro propio monstruo, ¿no? Y, mira, ese es uno de los grandes retos que yo creo que tenemos por delante, cómo confrontar esto de una manera didáctica y pedagógica, y que funcione sin terminar arrastrados por... Estamos en Valencia, petardos. Estamos en Valencia. Por toda esta movida. Y, por ejemplo, con lo de Israel y Palestina, pues se podría tener un mejor debate, pero es que, además, hay una cantidad de ignorancia. Por ejemplo, yo tengo un colega que me pasa mucho... Bueno, sigue mucho tuit, mucho personaje anglosajón, y, claro, muchos actores, actrices, o gente conocida de Estados Unidos, pues con la banderita de Israel y tal, y dices, tengo dos caminos. O pienso que es gente con cero empatía de lo que está pasando, o es que ha escuchado que ha habido un atentado terrorista en no sé dónde, y se ha puesto la banderita para quedar bien, y no tiene ni idea de lo que está pasando, ¿no? Lo que decíamos de mirarse el ombligo, de ese ego enorme, de no entender la complejidad de las cosas, y ya está. Sí, de hecho, en un programa estadounidense, que no me acuerdo ahora el presentador, uno que lleva el pelo blanco así para atrás, muy conocido, salió diciendo que iba a entrevistar a un actor famoso o no sé qué, y de repente hizo la broma, y no era un actor famoso, era Netanyahu, en el programa, haciendo bromas. Pero ahora, haciendo bromas, jajaja, tal... ¿Qué piensas de los que te dicen que eres un fascista? Y mientras estaban haciendo bromas y riéndose con el presidente de Israel, estaba pasando todo lo que está pasando ahora. Y dices, pero esto que es Black Mirror, o sea, ya se nos ha ido del todo ya. O sea, yo estoy a favor del humor negro, de hacer bromas, de tomarse las cosas con humor, pero esto es frivolizar, esto es blanquear directamente. Cuando Netanyahu tiene dentro de su propio gobierno a auténticos fascistas, a gente que, como el Esmotrich, el del Partido Socialista y Religioso, que, aparte de ser antisemita, aparte de ser xenófobo y a favor de la paja y palestino y de destruir el Estado de Palestina, es ultraconservadora muerte, homófobo, en fin, todo lo peor. O sea, es la definición de la derecha, pero allí, o sea, es que es terrible. Vamos a ver, y yo creo que los medios de comunicación, obviamente, siempre han tenido una gran responsabilidad en muchos de los... Y no me atrevo a decir genocidios, porque no siempre... Vamos, sería un poco bestia, pero sí que es verdad que los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en la difusión del odio, en la configuración de los prejuicios, de los chivos expiatorios, pero también, y sobre todo las redes sociales actualmente, donde lo hemos visto más recientemente con la pandemia, donde, vamos, un festival, no sé si os acordáis, con los grupos negacionistas de Valencia. Nos acordamos, nos acordamos. Había muchísima gente así que se creía progresista, que estaba difundiendo una cantidad de basura fascista allí, y decíamos, pero tío, no lo ves, tío. Y les daba igual, les sudaba todo, les da igual, ellos querían oír la conspiración. El conspiracionismo es uno de los mayores aliados de la extrema derecha. ¿Por qué? Porque si tú te crees que todo es una conspiración de, no sé, de cualquier ente abstracto invisible por ahí y tal, y no caes en la cuenta que no hay mayor conspiración que el sistema que estamos viviendo actual, que no necesita esconderse. El capitalismo no nos esconde, es el que es. Es que lo ves ahí, a quienes mandan. No hace falta esconderse, no hay ninguna conspiración, está clarísimo. ¿Sabes? Por lo tanto, si tú estás despistado buscando reptilianos, ¿para qué vas a luchar contra el capitalismo si estás buscando reptilianos, o estás buscando, no sé, cualquier gilipollez de estas del mundillo este de la conspiranoia, ¿no? Pero bueno, es una arma y bueno, y eso en Estados Unidos pues es espectacular, ¿no? Con el tema y todos los bulos que hubieron con mis casos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte también, ojo, porque, claro, a veces es muy difícil intentar contrarrestar todo eso. ¿Por qué? Pues porque, obviamente, la libertad de expresión permite que cualquiera utilice medios de comunicación, redes sociales, para decir lo que le dé la gana, ¿no? Por lo tanto, esto es un arma a veces de doble ciro, que tenemos siempre esa precaución, porque yo creo que legislar ahí es un terreno muy jodido, porque siempre, casualmente, se acaba volviendo contra nosotros toda la legislación, ¿no? Pero también es verdad que tampoco las empresas, obviamente, ponen de su parte. ¿Por qué? Porque el odio monetiza. Claro. Porque la conspiranoia monetiza. Porque al fin y al cabo son empresas y estas empresas lo que quieren es ganar dinero. Y cuanta más visitas tengan, más dinero ganarán. Cuanta más polémica haya, más visitas tendrán. Por lo tanto, es un terreno muy jodido. Y aquí es donde tenemos una batalla que liberar bastante complicada y por eso es importante que existan proyectos como el vuestro que esté ocupando espacio como Twitch, que esté en redes sociales, que haya youtubers también, que contrarresten toda la basura que se dedican otros a monetizar y a asediar a otra gente y a hacer bullying y a hacer gilipollas porque no tienen otra definición, ¿no? entonces yo creo que es importante que haya gente que esté ofreciendo contenidos pues de calidad y contenidos que digamos hagan un poco de contrarrelato a toda esta basura, ¿no? Porque al final hay que estar en todos los escenarios combatiendo, ¿no? Efectivamente, yo creo que, bueno, nosotros hablamos mucho de este tema, ¿no? Del tema de las redes sociales, la verdad es que nosotros lo consideramos un tema básico, ¿no? Porque de hecho, pues bueno, ha pasado durante un tiempo que las redes desde un espacio progresista se han convertido en un espacio reaccionario, ¿no? Y yo de hecho, últimamente, aunque hay espacios que quizás se haya equilibrado un poquito más, por ejemplo, aunque YouTube la fuerza de los fachatubers es muy grande, ahora hay más voces progresistas que hace un tiempo, sigo diciendo pequeñitas, pero oye, hay un tiempo tuyo, ya está mucho más disputado, por ejemplo, la cuestión es que hay que ir hacia adelante con estos temas, es decir, yo de vez en cuando oigo a gente progresista hablar de que hay que abandonar espacios o dejarlos o de que esos espacios ya se hundirán y tal, y digo, eso es falso, es decir, yo, por ejemplo, el tema de esta plataforma que es parecida a Twitter, que se fue mucha gente progresista, que es más pequeñita, más todo, no lo veo, es decir, está claro que Twitter se haya convertido en un pozo de desinformación y Elon Musk y todo lo que tú quieras, pero no podemos irnos, como he leído por ahí, ¿no?, a un espacio o un spa para hablarnos entre nosotros y estar tranquilamente, ¿vale?, no, 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 porque si no hacemos pedagogía y si no informamos nosotros y si no contamos lo que está ocurriendo y si no hablamos de los hechos y desmentimos sus actividades, al final ellos se quedan con el espacio, ¿vale?, entonces hay que dar la pelea por todas, por todas las redes sociales, esto es importantísimo, yo creo que este es uno de los grandes desafíos, ¿no?, que tienen los progresistas y las progresistas ahora y sobre todo el cómo hacerlo, ¿vale?, porque nuestro contenido es diferente, entonces tenemos que encontrar la manera de hacerlo. En este aspecto, Miquel, yo creo que este sería uno de los desafíos, ¿no?, de la nueva extrema derecha, quizás el que más tocamos aquí. A mí me gustaría, tú que no hablas tanto de redes, sino que hablas de muchos otros espacios, ¿no?, que nos dijeras un poco qué opinas de otros desafíos, ¿no?, que haya, que tenga que afrontar la nueva, que tenga que afrontar contra el odio, ¿no? A mí uno que me preocupa particularmente también es el tema de la reconfiguración de la izquierda, ¿no?, es decir, como que la izquierda alternativa no tiene un proyecto muy claro, ya no hablo de lo electoral, ¿no?, sino también de lo social, ¿no?, de lo sociológico, y en cambio parece que la extrema derecha pues tiene el proyecto pues de siempre, ¿no?, como los proyectos de destrucción y de impugnación de todo, y volver a lo de antes, pues ellos lo tienen clarísimo, ¿no?, mientras parece que la izquierda alternativa, pues como que no tiene nada claro y encima tienes a todo el sistema en contra, a todo en contra, ¿no?, entonces, no sé, ¿tú qué opinas? Vamos a ver, yo creo que tenemos muchos retos por delante, no solo con la extrema derecha, la extrema derecha es un actor más del problema que tenemos, ¿no?, el problema que tenemos es mucho más grande, ¿no?, que esta pandilla de indocumentados, ¿no?, entonces, en el Estado español, más o menos para acotar un poco, el poco, ¿no?, y un poco ir a donde nos compete, estamos viviendo un momento inédito, que es cuando la extrema derecha ha empezado a entrar en las instituciones, ¿vale?, pues la extrema derecha está empezando a gestionar ahora, a tener que gestionar, ¿vale?, la extrema derecha no está preparada para gestionar como si lo está, o si lo estaban su papá y su mamá, que era el Partido Popular, ¿no?, digamos, de donde nacen todos, ¿no?, por lo tanto, estos gobiernos estamos viendo que están sacando muchos inconvenientes, ¿no?, a la hora de hacer cosas con cierta solvencia, sobre todo porque están cagándola constantemente, ¿no?, están haciendo el payaso, pues el de Vox Valencia haciendo los gilipollas, ¿no?, cada dos por tres para ser noticia, llamando la atención, que todo eso es una payasada, o sea, al final el tío es un payaso, ¿por qué?, porque no aporta nada de, o sea, no da ninguna propuesta, lo único que hace es ser subnormal, ¿sabes?, ¿para qué?, para ser noticia, entonces, al final son un paripé, son un paripé porque lo que ellos de alguna manera han venido a hacer es apuntalar lo que ya hacía el Partido Popular, es decir, una política económica que se basa en mantener los privilegios a los de siempre y recortar todo en materia de derechos todo lo que puedan, ¿no?, y sobre todo plantear esa batalla, ¿no?, contra determinados colectivos donde evidentemente nos entretenemos, ¿no?, porque hay que pelearnos estos derechos, pero donde evidentemente ellos están muy cómodos, ¿no?, pues ahora quito los libros, ahora quito esta obra de teatro, ahora no sé qué, entonces, pero vamos a ver qué es lo que estás haciendo, estás aprobando este plan urbanístico, cabrón, por la puerta de atrás, ¿no?, mientras estamos discutiendo sobre los banquitos con la bandera LGTBI, ¿no?, y estás aprobando el quitar los impuestos a los más ricos, ¿no?, y el de patrimonio, y el de no sé qué, quiero decir, eso es la verdadera política que ha venido a hacer la extrema derecha, ¿no?, que es apuntalar el modelo neoliberal, ¿no?, que es parte de su proyecto, ¿no?, por lo tanto, aquí, me preguntabas por los retos que tenemos, tenemos, depende de a quién estés apelando, yo creo que la izquierda tiene, pues, un reto importante que es ser izquierda, básicamente, que es hacer políticas de izquierda, ¿por qué?, pues porque si la izquierda es incapaz de sacar una ley de vivienda, es incapaz de acabar con la ley Mordaza, es incapaz de hacer leyes que regulen los precios de los alimentos, del carburante, de las energías, los derechos básicos de una familia para poder vivir, de una persona para poder desarrollarse con absoluta tranquilidad, sin estar sometida a toda esta vorágine capitalista, ¿no?, pues si la izquierda no hace ese papel cuando gobierna, pues, ¿para qué sirve?, ¿no?, ese es el problema, y eso es uno de los problemas que ha tenido la izquierda a la hora de defender su proyecto y a la hora de justificar por qué la gente ha dejado de votar, más que ha votado a la derecha, ha dejado de votar, yo no dudo mucho que gente pase de un espectro al otro así de fácil, habrá gente que sí, pero no es tan así, hay más una desilusión, ¿no?, por lo tanto, yo creo que esto influye mucho en el auge de la extrema derecha, cuando el votante de izquierda no confía en la izquierda institucional, la ve como parte del problema, pues no vota, y esto en la izquierda institucional, en vez de echarle la culpa a los medios de comunicación, a la escisión que he tenido por aquí, al otro que es que no me entienden, es que tal, no, pues tío, igual has hecho algo mal, no sé, igual, no sé, piénsatelo, escucha a la gente de la calle, no escuches solo a tu camarilla, que te dice todo el rato lo guapo que eres, ¿no?, quiero decir, igual algo ha pasado, ¿no?, esa una, pero la izquierda va mucho más allá de la izquierda institucional, la izquierda está toda la vida gobierno quien gobierne dando el cario, en los movimientos sociales, no han parado, aquí en Valencia lo sabéis, en todas las ciudades hay movimientos por la vivienda que están poniendo el cuerpo parando desahucios para que luego un gobierno progresista les meta una multa de 50.000 pavos, o sea, es que ese es el drama, ¿no?, quiero decir, el drama es ese, que encontramos a veces una izquierda que está huérfana de representación institucional y luego una izquierda que está en la calle pero se enfrenta también no solo a una ofensiva reaccionaria sino a una incapacidad de un gobierno de izquierdas o una falta de voluntad de un gobierno que se dice de izquierdas de cumplir ya no solo con las demandas de estos colectivos sino con las propias promesas de esta coalición por lo tanto esto explica en gran parte que la extrema derecha haya ganado terreno no digo a nivel electoral porque a nivel electoral ha ganado pero hay muchos otros factores pero sí pero sí que mucha gente crea que estos que ofrecen algo nuevo que hablan así que en vez de prometer esto y tal le echan la culpa a los inmigrantes o al lobby LGTB o a las feministas o no sea qué pues este igual es verdad que es que estamos gastando mucho dinero en los lobbies LGTB ¿sabes? y a mí no me llega para comer ¿no? por ejemplo es uno de los por lo tanto yo creo que aquí tenemos mucho trabajo claro es que yo creo que una una de las grandes derrotas que tuvo la izquierda fue en el momento en el que llega una crisis financiera y todos los partidos tanto de derecha como de centro derecha como de centro izquierda a nivel europeo y también a otros a otros niveles deciden aplicar la misma política económica que es el de recortes presupuestarios de privatización de servicios y luego claro eso abre un hueco electoral evidentemente por un lado ante personas conservadoras que no se sienten representadas por esos por ese neoliberalismo ¿no? o neoconservadurismo y por otro lado gente que entiende que eso no significa ser ser de izquierdas y claro ahí surge aquí bueno es el momento en el que España se rompe lo que es el bipartidismo con la erupción de Podemos con la erupción de Ciudadanos con un país de incluso y luego pues se abriría hueco Vox por otra serie de contextos ¿no? en España tenemos el tema del conflicto con Cataluña luego está también lo de la guerra de Siria y la crisis de refugiados es decir al final hubo un contexto también que lo propició pero es verdad que los países se han quedado huérfanos de una serie de medidas de izquierdas que de hecho es curioso porque si hay parte de la derecha europea que si que decidió que se podía ser si que se podía hacer una política social de izquierdas al tiempo que se defendía una postura conservadora por ejemplo Angela Merkel quiero decir que su partido en Berlín reguló el precio de los alquileres ha subido el salario mínimo es decir y claro te llega a la extrema derecha y por un lado te vende que va a hacer cosas de izquierdas como hace el Epero en Francia y por otro lado te dice que la culpa de todo lo malo no es del capitalismo sino de gente que te roba el trabajo es claro lo que decía Gramsci cuando la frase esta que nunca me acuerdo como es es algo así como el viejo mundo muere y nace el nuevo y en medio nacen los monstruos pues eso es lo que tenemos ahora y luego también por ahí dicen que hay que hacer menos autocrítica y entender que estamos en una batalla muy desigual pero claro eso es parte también de la autocrítica es decir la izquierda y cualquier fuerza antisistema parte de una batalla desigual si no no tendría ninguna gracia o sea si no no sería no sería antisistema pero es verdad que nos hemos quedado también y ya no hablo solamente de los partidos políticos sino también de movimientos sociales de grupos de nosotros mismos que nos hemos quedado un poco atrás con muchas cosas que hace falta revisar cositas ¿no? de el lenguaje la estrategia el modo de comunicar que nos hemos quedado un poco atrás y que no es nada malo que es normal es decir la extrema derecha esto también lo has comentado Miquel tú muchas veces la extrema derecha lleva décadas intentando actualizar su discurso esperando su momento viendo de qué manera puede resurgir viendo de qué manera pues tenemos a Alain de Benoit con su cintán grece tenemos ahí bueno un antecedente muy poderoso hasta que ¡pum! han salido a la palestra pues igual ahora somos nosotros los que tenemos que repensar cositas debatir reflexionar coordinarnos más ¿no? y ese tipo de cosas y bueno también hay que entenderlo en su contexto de que no se puede estar siempre aquí arriba ¿no? pues una vez está más abajo y otra vez más arriba y al final la extrema derecha también es un poco un síntoma de que las cosas no van bien de que las cosas no se están haciendo bien y ya está y es como un reflejo de que el mundo está podrido y de que algo hay que hacer entonces también cumplen su función en ese sentido lo que pasa es que por el camino pues bueno pues ahí tenemos a Israel ¿no? un poco a por el camino tenemos pérdidas de derechos pues las muertes en el mar Mediterráneo gente que no llega a fin de mes es decir auténticos dramas que lo vivimos tanto dentro de nuestros propios países como fuera y ese sería bueno para mí uno de los grandes retos a los que tenemos delante no sé tú cómo lo ves ¡Gracias!